Esto es simplemente un relato de cómo se vivió otro día en el Pará. Otro día más que empieza y otro que termina, una vida que se extingue, otra que se ilumina, alguien más que se involucra y otro que busca salida, alguien más que muera a tiro y otro que está muerto en vida. Así es que mira, este es un barrio sin salida, en esta mierda se aprende a callar a los que miran, estamos en el tiempo de que nadie se confía, llegamos a ese tiempo y aún tú ni lo sabías, pues simplemente estamos en un mundo de agonía. Juzgándose la vida en su mundo de agonía, sabiendo que la muerte corre en todas las orillas, desempeñando trucos de todas sus manías. Otro día en el barrio de este malilla, jugándose la vida en su mundo de agonía, sabiendo que la muerte corre en todas las orillas, desempeñando trucos de todas sus manías. Juzgándose la vida en todas las orillas, desempeñando trucos de todas las orillas, desempeñando trucos de todas las orillas, desempeñando trucos de todas las orillas. Juzgándose la vida en todas las orillas, desempeñando trucos de todas las orillas, desempeñando trucos de todas las orillas.